En la sesión del miércoles pudimos ver cómo la cotización de la compañía fabricante de aerogeneradores conseguía superar con holgura y al cierre de sesión la resistencia de los 9,90 euros. Como se puede observar en el gráfico, este nivel funcionó como resistencia en varias ocasiones desde el pasado verano y por fin el miércoles conseguía superarla con un alto volumen de contratación. Ni que decir tiene que es imposible saber hacia dónde se podría dirigir, puesto que como saben no tenemos la bola de cristal. Además, la verticalidad del último rally alcista del 40% desde los mínimos de enero nos debería hacer ser prudentes. Con lo que hay que quedarse es con el hecho de que el precio ha dejado atrás una importante zona de resistencia y por lo tanto ya tenemos un nuevo máximo creciente. Aunque es un título claramente alcista es cierto que me sentiría más cómodo abriendo largos en correcciones de cierto que lado y no tras un rally del 40%. Y si continúa subiendo, buen viaje. Como muchas veces comento, cuando un tren se ha ido, lo mejor es esperar al siguiente. Gracias. 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 Gracias.